Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hacer una rutina corta de 15 minutos que va a incorporar cardio y vamos a trabajar todos los músculos del cuerpo. La idea de esta rutina es que sea un cardio rápido que puedan hacer en la mañana, en las tarde, en ayunas, para tener el vestido para todo el día, o también lo pueden incorporar con una rutina de ejercicio para cuando no tengas tiempo de hacer una hora de ejercicio o media hora de ejercicio, solo necesitan 15 minutos para trabajar todo el cuerpo y estar aquí para el día. Así que sin más que agregar, vamos a comenzar. Empezamos en 3, 2, 1, vamos. ¿Qué hacemos? Vuelve a 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, como siempre. activa el descuento esto es la y ven vamos a ir a poco si eres principiante vamos a hacer pies rápidos adelante, atrás adelante, atrás si puedes hacer más vamos a hacer este movimiento siempre moviendo los brazos aquí, corte comenzamos vamos vamos al cruzaje rápido, contrayendo el abdomen bajando todos los músculos vale si déjame paso 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 fixed todo saludo 5, 4, 3, 2, 1, listo, vamos con el tercer ejercicio, vamos a hacer saltos de sentadillas y llegando, principiante, vamos a hacer, toco, salto, toco, salto, toco, salto, toco, salto, si, puedes hacer un poco más, vamos a hacer un tiro, 1, 2, 1, 2, y comenzamos, 3, 2, 1, vamos, dos, 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 3, 1, listo, 5, salto, toco, salto, toco, salto, 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 drop, asola, si, pues ¡Suscríbete al canal! 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 Hacemos rodillas arriba Avanzado Saltamos la cuerda invisible Y hacemos Apretando bien esos brazos Como si llegara esa cuerda bien agarrada Y Le damos 3, 2, 1 Vamos Un lado El otro El otro El otro El otro El otro El otro Pula más El otro 1, 2, 3, 4 Llamo 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 Ok, seguimos con el número 8. Facilito, llevamos los brazos hacia adelante, luego vamos hacia atrás, cuando sea el tiempo. Comenzamos, 3, 2, 1, vamos. Vamos a probar aquí para respirar. Vamos, vamos, también. Comenzamos muy bien. Esos pies son grandes. Vamos, 2, 1, atrás. 5, 2, 1. Vamos. 5, 2, 1. Seguimos a la grande patata. Ok, esto es muy fácil. Vamos con el penúltimo. Vamos abajo. Para principiantes, llevan la pierna, llevan la pierna, atrás, atrás, adelante, adelante, atrás, atrás, ok? Bien, bien avanzado. Vamos a hacer el salto de conejo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, derechito, ok? Vamos a hacer el salto de conejo. Vamos. Empezamos. Tres, dos, uno, vamos. Vamos. Vamos, la pierna, vamos. Vamos. Vamos, la pierna. Vamos, la pierna. La pierna. Vamos. Tres, dos, tres. Listo. Ok. Sin esperar mucho, vamos para el último ejercicio. Ajá. Vamos a hacer. Príncipe antes, vamos a hacer codo a rodillas. Aquí, sencillito. Respirando. 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 Respirando todos los músculos. Retirando el abdomen, subiendo bien esas rodillas. Trato de tocar con el codo. Y avanzado. Vamos a tirar las piernas hacia adelante. Y movemos los brazos. Reparamos todos los músculos. Y este es el último ejercicio. Comenzamos. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Respirando. Atrae del abdomen. Estilo bien esas piernas. Tuanda. No se puede hacer. Tres, dos, uno. Estilo bien ese pesco. Tres, tres. Tres, dos, tres. Tres, tres. Es el último. cuidado. Pansando. Tres, tres. Tres, dos. Tres. Tres, tres, dos. Unos, dos, tres. y listo. Ok. Bueno. Espero que les haya gustado esta rutina ejercicio tanto como a mí. Ok. Recuerden que son 15 minutos nada más. 10 ejercicios, un minuto cada ejercicio. Después tomar máximo 15 minutos. Así que no dejen pasar la oportunidad de hacer este cardio en la mañana. Van a ver que van a tener energía para el resto del día, que ni se lo van a creer. Por supuesto, no descuiden lo que coman, que es súper importante. Ya saben que deben enfocarse en alimentos ricos en nutrientes. Y, por supuesto, si lo quieren hacer como una rutina de cuerpo completo, esto es un full body workout. Aún todo el cuerpo, así que lo pueden incorporar a cualquier día de ejercicio, una rutina normal. Pueden agregar otra serie y hacer media hora. Pueden, si quieren, bajarle la intensidad de un minuto a 45 segundos y hacemos otra serie. O pueden hacer un minuto cada ejercicio y hacen sus 30 minutos de ejercicio seguido. Este, recuerden, hidrátense. Si vamos a otra serie, hidrátense después de tener 15 minutos antes de empezar la serie. Y espero que les haya gustado este video tanto como yo. Si lo hacen y se graban, compartanlo, me etiquetan en mi Instagram, arroba misunfit. Este, y no se olviden de darle a un like. Compártanlo también con otras personas para que lo vean y lo disfruten tanto como ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en otro episodio de mi canal. Bye.